Amigos, hoy les presento un juego espectacular de motos de carrera en ciudades impresionantes en el tráfico Y este juego se llama Racing Fever Moto, así que iniciemos con este juego maravilloso Perfecto amigos, debo de ir evadiendo a la mayor cantidad de automóviles posibles Y de esta manera, por supuesto, lograré superar varios niveles Hacia la segunda misión, una vez más me encuentro en el mismo escenario o en la misma autopista Acá en este bosque maravilloso, en donde estamos disfrutando de paisajes espectaculares Debo de estar muy atento amigos, ya que de lo contrario, pues seguramente podría chocar con un auto Y de esa manera, pues perder todo el recorrido que he realizado de esta segunda carrera Si, sorprendente, he logrado completar la segunda carrera Ahora voy rápidamente a recorrer la tercera misión, vamos Vean, hay demasiado congestionamiento a esta hora en esta autopista Donde nos encontramos en un bosque espectacular Ahora hemos dejado ya atrás el bosque Y podemos observar, pues, a costado izquierdo, una pequeña montaña rocosa Por el momento, pues, estoy rebasando a varios camiones, varios autobuses Y por supuesto, a varios autos Donde, pues, al pasar rozándolos, estoy recolectando una gran cantidad de puntos Que seguramente les utilizaré en mis próximos videojuegos Para poder de esa manera desbloquear nuevas motocicletas Falta muy poco amigos, para completar esta tercera misión Vamos Maravilloso He logrado completar la tercera misión Con tiempo de 55 segundos Ahora nos estamos divirtiendo ya en el recorrido de la cuarta misión Perfecto Vamos rápidamente Sorprendente Luego de estar muy bien concentrado Para poder ganar esta carrera Me resta solamente el tiempo de recorrido 35 segundos Eso significa que debo de seguir acelerando rápidamente amigos Ya que de lo contrario, seguramente se me terminará el tiempo Y no lograré superar esta cuarta misión Ya que las tres misiones anteriores, afortunadamente, las he logrado superar en la primer intento Si, sorprendente He logrado completar la cuarta misión Ahora es momento de divertirnos en la quinta misión Una vez más en este hermoso escenario De una pista boscosa Donde a esta hora que nosotros estamos recorriendo Se encuentran una gran cantidad de automóviles transitando Y pues eso prácticamente nos sirve para tener mucha más habilidad Y de esa manera completar una misión más Y así lo he realizado amigos He logrado completar la quinta misión Ahora vamos a toda velocidad a divertirnos por la sexta misión Y he logrado completar la misión número 6 Ahora voy por la misión número 7 Así que vamos rápidamente una vez más acá en esta pista nocturna Donde afortunadamente pues vamos a observar que se encuentra muy bien iluminada Misión número 3 completada Misión número 3 del nuevo escenario Vamos a la misión número 8 Sí Misión número 4 de esa nueva autopista Ya que como sabemos perfectamente Que recorrimos 5 niveles en la pista en el bosque Ahora estamos recorriendo ya nuestra cuarta misión también Acá en esta pista nocturna En una metrópoli No, en una autopista fenomenal Donde la mayoría de autos se encuentran ya de regreso a casa Después de una jornada laboral muy intensa Así que la mayoría de personas se trasladan ya a sus hogares Para poder descansar y retomar energías Vean la cantidad de autos que se encuentran transitando amigos Y de esta manera pues nosotros estamos pasando Rosando los vehículos Para poder obtener muchos más puntos De los que ya llevamos acumulados En esta carrera llevamos acumulados ya 5.948 puntos Se me ha terminado el tiempo amigos Y lamentablemente he fallado en esta carrera Así que lo intentaré una vez más Vamos Significa que esta cuarta misión Sí se me está complicando demasiado Espero poderla superar Vamos Perfecto Estoy realizando un gran recorrido En la conducción de mi motocicleta Donde me he adaptado rápidamente Ya que he logrado superar ya 7 niveles Espero que esta nueva autopista Sería nivel número 4 En el intento anterior Lastimosamente el tiempo se me terminó Y es por ese motivo que no logré superar Esta cuarta misión de esta nueva autopista Espero que en esta ocasión sí lo logre Vamos Perfecto Sí Sorprendente Falta muy poco Vamos rápidamente amigos Mucha precaución Ups Vean Dos autos Van dos autos transitando muy cerca Uno del otro Justamente he terminado De recorrer esta pista De esta nueva autopista Ya que estamos recorriendo esta autopista Con una vista espectacular El sol se está ocultando Y estamos disfrutando de ese tardecer Fenomenal amigos Vean la cantidad de autos también Que se encuentran transitando En esa autopista Y justamente a esta hora Donde el sol se está ocultando Y pronto caerá la noche Así que Debemos de estar muy atentos Para poder completar Esta novena pista En general Y por supuesto En esta nueva autopista Sería la primera misión Hemos recorrido Cuatro autopistas En un bosque espectacular Y otras cuatro pistas En una autopista Fenomenal En un anochecer Mágico Y una pista En esta nueva Y una nueva carrera En esta autopista Fenomenal Donde estamos disfrutando De paisajes Espectaculares Como podemos observar Perfectamente al fondo El sol Que está a punto De ocultarse Si He logrado ganar Una carrera más Ahora regreso nuevamente A este bosque Mágico En esta autopista Que consta De cuatro carriles Lo que llevo de recorrido Hoy amigos Por el momento Pues no he encontrado Ningún auto A lo mejor Es solo yo soy el que estoy Recorriendo esta pista Así que lo vamos a descubrir En breves momentos Si amigos Al parecer Solo yo el único Que estoy recorriendo Esta autopista Ya que nos parece Totalmente extraño Porque En las cuatro misiones Que recorriamos Al inicio Pues se encontraba Repleto de mucho Congestionamiento En este momento Se encuentra totalmente Despejada Falta muy poco amigos Para poder completar Esta carrera Si Sorprendente He logrado culminar Esta carrera amigos Ahora nuevamente Regreso a esta pista Boscosa Donde Ahora si Encontramos demasiado Congestionamiento Así que Es momento De ir repasando A todos los vehículos Que se encuentran Transitando Y de esta manera Pues obtener Una gran cantidad De puntos Que los estaremos Cangeando En los próximos capítulos Amigos Con esto he llegado Al final De este juego Espectacular Donde me lo he pasado Muy bien Y me he divertido Mucho Recorriendo En total 11 misiones Así que Los espero En mi próximo Videojuego Hasta luego Amigos ¡Suscríbete!